Hola, bienvenidos a este espacio académico de Actualícese, que hemos denominado 10 casos de declaración de renta de personas naturales para el año 2021. ¿A cuál se parece tu cliente? Te presentaré, como su nombre le indica, 10 casos que pueden identificar fácilmente con alguno de tus clientes a los que le elaboras declaraciones de renta y te explicaré en detalle cómo abordarlos. Bienvenidos. Llegaremos hasta la determinación de la renta líquida ordinaria. Empecemos con el primer caso. Bueno, entonces, este es el primer caso de 10. Entonces, vamos a mirar a cuál caso se parece tu cliente. Entonces, este es el caso del señor Arturo, que hay que analizarlo. Dice que devengo 78 millones de pesos. O sea, su ingreso tributario fue 78 millones de pesos. Entonces, hay que analizar la situación de este contribuyente. Entonces, para ello, vamos a analizar que esos ingresos brutos de una persona obligada a presentar su declaración por el año 2021 corresponden a 50 millones 831. Pero si miramos el señor Arturo, tuvo ingresos por 78 millones de pesos. ¿Qué nos indica esto? Que en principio, este señor, como es su primera declaración, como lo dice el ejercicio, el caso planteado, nos dice que es su primera declaración, él nunca había declarado y pues se ve que es un muchacho que va a declarar por primera vez. Entonces, primero que todo, nos toca actualizar el RUT. Si ya tiene RUT, si no tiene RUT, nos toca precisamente dirigenciar el proceso de RUT y firma electrónica ante la administración tributaria. Todo hoy en día es por la página. Ya no hay necesidad de acudir ante las oficinas. Pues esto fue algo que modernizó la pandemia. Mira que no todo fue malo. Y pues cuando nosotros miramos que deben con 78 millones porque es el ingreso bruto, entonces vamos a las causales de los topes para mirar quiénes están obligados a declarar renta por el año inmediatamente anterior. Entonces nos dice 1.400 VT que corresponden a unos ingresos de 5831. Entonces, como la base son 50 millones 831 mil, en principio el señor Arturo está obligado a presentar su declaración de renta. Si tuviese un patrimonio, más adelante vamos a mirar, 163.836, perdón, entonces este contribuyente también estaría obligado, ¿cierto? Si tuvo consumos con tarjetas, crédito, consumos por compras y demás por cualquier medio, 5831. O las consignaciones bancarias 5831 también. Es decir, que superan las 1.400 VT. ¿Qué indica esto? Que tenemos en principio cinco parámetros. Los ingresos brutos, el patrimonio neto, los consumos con tarjetas, débito y crédito, total compras y consumos y consignaciones bancarias. Algo bien interesante, y yo siempre lo recalco, es no prestar la cuenta, ¿cierto? Para que nos consignen allí plata, porque esto allí nos va subiendo pues la base. Ahora bien, hay que analizar también de don Arturo la situación que es residente o no residente. Entonces, pues, nos dice el ejercicio, ¿cierto? El taller práctico nos decía que es una persona natural que vive ¿en dónde? En Cali. Y que, pues, Cali pertenece a Colombia. Entonces, hay que mirar también los efectos que tiene esta persona natural para determinarse como residente o no de acuerdo al artículo 10 del Estatuto Tributario. Son unos tips que hay que tener en cuenta siempre cuando es la primera vez que yo voy a enfrentar a un contribuyente a sus declaraciones tributarias y posiblemente de allí en adelante. Entonces, si es residente, esta persona se tiene que ir por el sistema celular. Pero si es no residente, entonces tendrá una renta neta. Entonces, allí vamos a mirar que sólo va a declarar por los ingresos obtenidos en Colombia. Para nuestro caso, el don Andrés es residente y se tendrá que ir por el sistema celular. Ahora bien, también hay que analizar que tenemos unas personas naturales que están obligadas a llevar contabilidad y hay otras personas que no están obligadas a llevar contabilidad. Entonces, los obligados a llevar contabilidad, ¿cierto? Dice la norma que nos toca llevar una contabilidad en debida forma. Nos toca llevar una, posiblemente, la conciliación contable y fiscal del formato 25-17. Y nos dice que la conciliación fiscal es obligatoria. Prácticamente, así no la tenga que presentar ante la Administración de Impuestos Ciudadanos Nacionales. Y si nos vamos por el otro lado, los no obligados a llevar contabilidad, pues ellos se irán por el sistema de cedulación. Al parecer, pues esta persona, don Andrés, es un empleado, donde venga por un contrato legal, laboral, reglamentario. Entonces, pues allí va a tener su contrato y no va a tener que llevar contabilidad. ¿De acuerdo? Hay que analizar también en qué formulario va a presentar. Entonces, el formulario 210 nos dice la norma que es una declaración de renta y complementarios para personas naturales y asimiladas no obligados a llevar contabilidad. En tanto que el formulario 110 es la declaración de renta y complementarios o de ingresos y patrimonios también para las personas jurídicas, sean nacionales o extranjeras, y para personas naturales y asociaciones líquidas no residentes. Entonces, pues nos toca también identificar el tipo de formulario. En este caso, como es empleado, nos vamos por el formulario 210. ¿Algunas recomendaciones claves para elaborar la declaración de renta de personas naturales? Entonces, como en este caso, es su primera declaración. Entonces, nos toca identificar si la persona natural es residente fiscal. De acuerdo al artículo 10. 3. Determinar si el contribuyente está obligado por los topes a presentar o no la declaración de renta. Identificar el plazo de la presentación según el calendario tributario. Ya lo vamos a mirar. Determine si la persona natural está obligada a llevar contabilidad o no. Revise que la persona está inscrita en el RU o actualícelo con la responsabilidad correspondiente. En este caso, es la 010. Genere la firma electrónica del contribuyente. Seleccione el formulario a utilizar 110 o 210. Identifique la estructura del formulario. Ahorita la vamos a analizar cómo es que está compuesto cada uno de estos ítems. Y más que dar una respuesta a un cliente, ahí es que analizar de todas maneras cómo es que va a tributar. ¿De qué manera? Identifique la estructura. Entonces, cuando yo digo identifique la estructura, es identificar todas las cédulas que tiene el formulario y en qué cédula va a declarar. Revise los topes correspondientes al contribuyente y al año 2021. Identifique la información de acuerdo a la estructura. Entonces, vamos a mirar qué documento lo vamos a pedir. Elabore un borrador en una plantilla de actualices. Claro, en este momento nosotros en actualices tenemos cualquier cantidad de plantillas para poder brindarle a toda la comunidad contable esa herramienta con el fin de que usted la pueda desarrollar muy fácilmente. Ingrese a la DIAN. Realice la presentación, diligenciamiento y el pago de la declaración. Entonces, mire que son algunos tips que le vamos a dar. Entonces, hablábamos de don Andrés y hablábamos en un comienzo que su cédula termina en 05. Entonces, este es el calendario tributario para las personas naturales, las fechas de vencimiento que comienzan el 9 de agosto de 2022 y terminarán el 19 de octubre de 2022. Van en orden ascendente, que significa que vaya en orden ascendente. Es decir, comenzamos con los dígitos terminados de la cédula sin el dígito de verificación en el caso de los que ya tengan el RUT actualizado. Entonces, es solamente el número de la cédula. Entonces, los 01 y 02, 03, 04, 05 y 06, ese es orden ascendente. Entonces, esto está descrito en el decreto 1778 de diciembre de 2021. Bueno, entonces hablábamos de cuándo se presenta esta declaración. Entonces, el señor, decíamos don Andrés, termina en 05. Es decir, a esta persona le corresponde el 11 de agosto de 2022. Es importante que nosotros le digamos al contribuyente desde ya qué fecha tiene que presentar su declaración. Y no estar el último día a última hora corriendo, buscando papeles, sacándole una información, tratándole de cuadrar la declaración de renta, porque pues no es ético, no es coherente, ya que ustedes saben que la página de la DIAN a veces nos juega una mala pasada y es allí donde empezamos a sufrir nosotros y a sufrir el contribuyente, porque muy seguramente nos va a llamar. Oiga, ya está mi declaración. Oiga, no utilizo canales de pago. Yo voy al banco en algunos casos. No, yo no pago por PSE, yo no pago. No, en fin, mil de cosas pueden pasar. Entonces, yo siempre he dicho que es mejor prevenir que lamentar. Entonces, la idea es que como ustedes tienen ese calendario tributario allí, pues sencillamente analicen las fechas y prácticamente empiecen a llamar a sus clientes, empiecen a llamar a todas las personas que tienen los vencimientos. Entonces, eso también le da a usted un plus que está pendiente de su contribuyente. Ahora bien, las rentas de trabajo están en el artículo 103 en concordancia con el artículo 335. Aparece la cédula general, la cual una subcédula, podríamos decirlo, es la renta de trabajo, la renta de capital y las no laborales. Entonces, nos toca identificar ese gran grupo de contribuyentes que están en la cédula general. La gran mayoría son rentas de trabajo. Si bien es cierto, para mí, para mí es un concepto muy mío, es una renta muy agresiva, ¿cierto? Es una renta de trabajo muy agresiva porque, como lo vamos a ver ahorita, no permite muchas deducciones, no permite costos y, pues, está limitado también al 40%. Entonces, pues, prácticamente que para mí es una cédula de las más agresivas que tiene la renta de personas naturales. Diferente a las otras que pueden permitir costos, deducciones y demás. Esta es muy, muy agresiva porque, pues, son muy pocas las cosas que se pueden detraer de esta renta de trabajo. Entonces, hay que tener en cuenta, ¿cierto?, que, pues, el nuevo gobierno, por intermedio del nuevo director de aduanas nacionales, el doctor Luis Carlos Reyes, manifiesta que ningún trabajador en Colombia, después de que salgan las nuevas reformas, que gane menos de 10 salarios mínimos, de 10 millones, a hoy de 10 millones, pues, la propuesta es que no va a pagar ningún peso por impuestos. Pero, pues, también le han hecho algunas entrevistas en donde manifiesta que él vive en Estados Unidos y que prácticamente allí se paga un 40% de su ingreso bruto. Entonces, pues, ¿qué quiere quitar algunos beneficios? Como es el 25% de las rentas exentas, que habla el artículo 206 y demás, pues, son algunas cosas que, esperemos, de todas maneras, no hay que alertarnos porque, pues, como siempre he dicho, hay cosas que entran al Congreso y otras que salen aprobadas. Entonces, pues, todos son sencillamente como para ir mirando todos aquellos posibles cambios que vamos a tener a partir del próximo año. Entonces, vamos a centrarnos ahorita en las rentas de trabajo y, pues, vamos a mirar algunos casos muy específicos, ¿de acuerdo? Entonces, pues, estas tres subcédulas están agrupadas en la cédula general. Allí, en esta renta de trabajo, ¿qué vamos a encontrar? Los salarios, las comisiones, las prestaciones sociales, los viáticos, los gastos de representación, los honorarios, los emolumentos eclesiásticos, las compensaciones recibidas por el trabajo asociado cooperativo y, en general, toda compensación por servicios personales. Entonces, pues, aquí esto me lo describe el artículo 103 y hay algo que sí quiero hacer claridad y son las cesantías. Es un tema muy complejo. Entonces, la declaración de renta maneja cesantías o debemos clasificar las cesantías. Entonces, los pagos que la persona natural haya recibido en el periodo, es decir, el año inmediatamente anterior, por concepto de cesantías e interés sobre cesantías, deben ser incluidos en la declaración de renta y constituyen una renta de trabajo exenta hasta cierto límite, ¿cierto? Entonces, pues, cuando nosotros hablamos de las rentas de trabajo, pues, nos toca incluir las cesantías. Entonces, el tratamiento de las cesantías en la declaración de renta para el año 2021 habla de las cesantías y del auxilio de cesantías, es decir, de sus intereses también, que pagan los empleadores a sus trabajadores y que formarán parte de las rentas de trabajo incluidas hoy en la cédula general. Esperemos a ver si de pronto hay algún cambio para el próximo año, pero de momento no lo hay. Entonces, allí el trabajador deberá incluir en su declaración de renta, ¿quién? Don Andrés, la persona que nos está diciendo que le hagamos la declaración, deberá incluir en su declaración de renta tanto las cesantías como los intereses sobre cesantías que hayan recibido y se hayan sido reconocidas en el periodo a declarar, es decir, en el año inmediatamente anterior, ya que se las hayan consignado en el fondo de cesantías o se las hayan pagado directamente, porque en algunos casos el empleado solicita el retiro de esas cesantías dentro de los casos que lo permite la ley. Entonces, es adquisición de vivienda, remodelación, educación superior de él, de su esposa o de sus hijos o finalmente el retiro, cuando la persona se retira de la empresa pues le pagarán sus cesantías dentro de su liquidación. Entonces, las cesantías estarán consideradas como una renta de trabajo, pero esta renta de trabajo también está exenta en el impuesto a la renta con algunas limitaciones. Entonces, cuando la norma nos dice que está limitada es que nos dice si el ingreso mensual promedio de los últimos seis meses de vinculación supera las 360 VT. Entonces, ¿cómo hacemos esto para saberlo? Entonces, claro, el trabajador pues mirará cuál fue su ingreso mensual promedio de los últimos seis meses, lo vamos a revisar ahorita, ¿cierto? Y esas cesantías, pues sencillamente las debe mirar, las debe vigilar en el contrato de trabajo el empleador. Y cuando nos dice que el empleador, pues es porque se deben consignar antes del 15 de febrero, es decir, el 14 de cada año y se pagarán directamente al trabajador cuando termina el contrato laboral. Entonces, hablamos también que esos intereses de esas entidades los debe declarar como un ingreso, pero también es un ingreso no constitutivo de renta. Entonces, de acuerdo al numeral 4 del estatuto tributario en su artículo 206. Entonces, me dice que yo debo mirar el promedio mensual de ingresos de los últimos seis meses y que no supera las 350 VT. ¿Qué pasa si supera las 350 VT? Pues como nos vamos a dar cuenta en la tabla, de 350 hacia abajo, pues 100% no está grabado. Es una renta exenta 100%. Pero ya empieza a jugar si dentro de los últimos seis meses de sueldo promedio, no de cesantía, sino del sueldo promedio, porque una cosa es a veces que dicen ah, cogemos la cesantía y no, eso da por debajo. No, no es la cesantía, es el promedio de los últimos seis meses. Entonces, mira, aquí está. Dice que si entre 350 y 410 VT, lo exento será el 90. ¿Ven? De 350 hacia abajo, 100%. ¿De acuerdo? De 420 a 470 estará exento el 80%. Entre 470 y 530 el 60% de la cesantía estará exento. Entre 530 y 590 el 40. Entre 590 y 650 el 20. Y más de 650 en adelante el 0%. Es decir, que de 650 VTs en adelante que gane como ingreso mensual promedio la persona, pues sencillamente tendrá 0% de exento. Entonces, estará grabado en su totalidad. Entonces, la renta de trabajo, pues sencillamente nos vamos a mirar que vamos a tener renta de trabajo en el impuesto a la renta de personas naturales. Y, pues, cuando nosotros analizamos esa parte de la tabla, pues tenemos que mirar la realización o la causación de las cesantías. Entonces, cuando yo digo realización o causación, pues en el numeral 3 del artículo 27 del Estatuto Tributario, señala que las cesantías y los intereses sobre cesantías se entienden realizados en el momento en que el empleador paga al trabajador o los consigna en el fondo de cesantías de acuerdo al artículo 1.2.1.20.7 del Decreto Único Reglamentario Tributario 1625 de 2016. Entonces, pues claro, cuando nos dice que le paga o le consigna, en ese momento se entiende recibido o causado el ingreso de las cesantías. Recordemos también que las cesantías en una vigencia del contrato de trabajo deben ser consignadas en el fondo de cesantías oportunamente. Entonces, depende de cada caso y cada caso en particular se deben declarar en distintos momentos. ¿De acuerdo? Así las cosas, pues también vamos a tener unas rentas exentas, pues ya miramos que es por debajo de 350 y cada ranco que tenga el ingreso promedio, pues va a tener grabado una parte de las cesantías. Entonces, cuando miramos el artículo también 300, 330, perdón, del Estatuto Tributario, establece la determinación del sistema cedular del impuesto a la renta en las personas naturales, estableciendo tres cédulas y una de ellas, pues estará que es la correspondiente a la cédula de trabajo o cédula laboral que llamamos y pues sencillamente el trabajador tendrá rentas de trabajo en Colombia y puede obtener rentas de trabajo en el exterior. Entonces, estas tendrán el mismo tratamiento tributario aplicable a las rentas obtenidas en Colombia. Esto depende si el trabajador para efectos tributarios es residente fiscal también. Pues puede ser que sí o puede ser que no. Si el trabajador declara y tributa sobre sus rentas obtenidas en el exterior, es decir, los nacionales colombianos, declaramos, tributamos por las rentas de fuente mundial. Hay que tener en cuenta eso. Entonces, en efecto, el artículo 9º del Estatuto Tributario menciona que las personas naturales con residencia en Colombia estarán sujetas al impuesto sobre la renta y complementarios en lo concerniente a sus rentas y ganancias ocasionales, tanto de fuente nacional como de fuente extranjera y su patrimonio poseído dentro y fuera del país. Por lo tanto, si una persona tiene residencia en el país, tendrá que declarar los ingresos laborales de vengados en el país y en otros países. Naturalmente, deberá tributar sobre ellos. Entonces, pues claro, en el caso de las rentas laborales, si hablamos de costos y gastos, pues las personas naturales que obtienen rentas laborales o rentas de trabajo, como también se conoce, se puede imputar algunos costos y gastos y deducciones en estas rentas de acuerdo a los artículos 1.2.1.20.5 y el artículo 1.2.1.20.3 del decreto 1625. Al respecto de los costos y gastos, estos son imputables únicamente en las rentas de trabajo distintas de los ingresos laborales, es decir, sobre ingresos por salarios, no se puede imputar ningún costo-gasto. Cuando hablamos de estos costos es cuando nosotros miramos que allí se permiten que los costos señalados en esta norma, dice allí, que se perciben ingresos considerados como rentas de trabajo provenientes de honorarios. Entonces vamos a mirar allí, vamos a analizar si a nuestro contribuyente, a nuestra persona que vino, es decir, nuestro señor Andrés, nuestro amigo, nuestro cliente, le podríamos tomar porque de pronto tiene honorarios, pero no es la parte laboral. Yo les decía en un inicio que esta renta es muy agresiva. Entonces, pues allí están las rentas de trabajo provenientes de honorarios y compensaciones de servicios. Lo que pasa es que allí hay una subcédula, la norma nos dijo así desde hace ya algunos años que tenemos la cédula general, tenemos la cédula laboral o de trabajo y tenemos una subcédula que es la de honorarios. Entonces, dentro de esa subcédula de honorarios es donde nos podemos o tomar el 25% de rentas exentas o si no tomamos ese 25% nos podemos ir directamente por la deducción de costos y gastos que tengan relación de causalidad con la actividad productora de renta en los términos previstos en el estatuto tributario siempre y cuando no haya optado por una renta exenta de que trate el numeral 10 del artículo 206. Entonces, bajo ese panorama pues también vamos a mirar que a las personas naturales les podemos tener en cuenta el componente inflacionario de los rendimientos financieros. El componente inflacionario es la porción de ingresos financieros que se consideran como no grabados es decir, es un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional para las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad. Para la vigencia de 2021 se presenta que en el 2022 el componente inflacionario es el 100%. Se presentó esta situación entonces es el 100% para los ingresos financieros según el decreto 728 de 2022 y el mismo decreto define que no es deducible en un 37.57% los costos y gastos financieros para las mismas personas naturales no obligadas a llevar contabilidad. Este mismo decreto también el 728 de 2022 nos definió los intereses presuntos por préstamos de las sociedades a los socios o de los socios a la sociedad y nos lo fijó en el 3.21 para el año graduable 2021 conforme al artículo 35 del estatuto tributario. Entonces pues vamos a entrar ya en materia prácticamente con el caso de don Andrés entonces de don Arturo perdón entonces vamos a mirar en este caso la situación que se le presenta al contribuyente entonces vamos a mirar la herramienta que he preparado para que podamos analizar la situación entonces en el ejercicio ¿cierto? en el ejercicio práctico nos decía por aquí que tuvo unos ingresos dijo también que el señor Arturo es administrador de empresas y labora como gerente en la compañía del sabor entonces ojo porque hay que identificar también estas situaciones que nos presenta el reglamentario y nos dijo que le vengaba un sueldo de 78 millones le dieron una prima unas cesantías consignadas al fondo unos intereses de cesantías unas vacaciones unos aportes a salud pensión solidaridad y algo importante son los datos del patrimonio entonces aquí vamos a decir que tiene una cuenta de ahorros ¿cierto? unos rendimientos financieros tiene unas deudas con tarjetas de crédito un saldo en el fondo de cesantías posiblemente no de esta empresa de otra empresa pero ya traía unos saldos la casa de habitación según el predial tiene un apartamento mire ya es contribuyente ya por si lo miramos por topes don Arturo mire tenemos 78 de ingresos 78 millones supera los topes ¿cierto? y de patrimonio tiene una casa la sola casa o el apartamento le vale 165 millones con esos dos ya obligatoriamente la DIAN dentro de sus estadísticas dentro de su reporte que le pasará a la compañía del sabor pues ¿qué va a pasar? le va a tocar declarar porque allí lo va a reportar en medios magnéticos en el formato 2276 que esta persona ya es declarante ¿cierto? pueda que no sea contribuyente porque una cosa es ser declarante y otra cosa es contribuyente pero en principio la persona ya es declarante entonces por ingresos ya tenemos su sueldo ¿cierto? más todo lo prestacional y adicional a eso la casa de habitación dice que tuvo unos gastos personales pero pues en esta cédula no permite los gastos personales un certificado de interés de vivienda que lo podemos tomar una medicina prepagada también dice que nos certificaron una retención a fuente de un valor de 256 mil pesos y pagó un predial bueno entonces hay que analizar la información que don Arturo nos da entonces cuando nosotros hablamos precisamente de esta situación hacemos claridad en que hay que analizar cada caso de manera independiente entonces vamos a diligenciar pues nuestra plantilla como les digo en Actualícese tenemos una gran variedad de plantillas para todos los gustos que ustedes las pueden adquirir a precios muy cómodos en diferentes días de que vamos a tener promoción estable entonces coloquemos los salarios entonces en principio decía 78 millones entonces 78 1, 2, 3 1, 2, 3 78 millones aquí esta plantilla que hemos preparado para ustedes para estos ejercicios pues sencillamente nos va tomando la normatividad y el valor fiscal ¿de acuerdo? entonces cesantías dice cesantías durante el año las cesantías 6 millones 500 6 millones 500 posiblemente ¿de acuerdo? que la norma decía 350 VT por debajo de 350 VT de ingreso mensual promedio pues estará 100% exento entonces posiblemente pues 6 millones 500 mensuales promedios que es lo que nos dice el ejercicio pues muy posiblemente no tendrá que estar grabadas sus cesantías ¿de acuerdo? entonces ya la prima 6 millones 500 también primas por acá primas 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 entonces primas extralegales podemos colocar allí ¿cierto? unas primas legales o extralegales o sencillamente aquí en la parte inferior donde dice otros ingresos entonces pero pues pagos por prestaciones sociales también entonces puede ser acá entonces vamos a decirles 6.500 porque esta es una prestación social ¿cierto? depende también del formulario que ustedes utilicen allí vamos a mirar en qué casillas hay unos muy específicos hay otros que están mucho más agrupados intereses de cesantías 780 mil ¿cierto? 780 780 también nos dice todo lo correspondiente a aportes de salud 3 millones 120 lo que es salud 3 millones 120 entonces la salud recordemos que es un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional entonces nos dice que él pagó 3 millones 120 ¿cierto? 3 millones 120 que aportes a fondos de pensiones entonces él también aportó 3 millones 120 como empleado ¿cierto? ¿qué más nos dice el taller? hay un fondo de solidaridad ¿cierto? el fondo de solidaridad aportes voluntarios al régimen de ahorro individual con solidaridad también tenemos la afiliación al sistema de riesgos laborales terceros COVID aplicación de otras rentas que son ingresos no constitutivos entonces el fondo de solidaridad pues lo vamos a tener acá ¿cierto? entonces nos dice fondo de solidaridad 780 hay que tener claridad en algo ¿cierto? hay que tener claridad y pues hay que mencionarlo también que en ocasiones nosotros solamente miramos la parte de ingresos pero pueda que la persona haya tenido comisiones entonces pues dentro de esta cédula pues hay que tener en cuenta las bonificaciones las indemnizaciones por despido injustificado mira estas indemnizaciones que a veces nos despidieron posiblemente el año pasado pues hubo todavía mucha situación de COVID y los despidieron subsidios o auxilios ¿cierto? los viáticos que pues forman parte laboral también en algunos casos los emolumentos eclesiásticos que hacen referencia ¿a quiénes? a todas las congregaciones religiosas y este era el caso de lo que yo les comentaba de los honorarios entonces pues en esta cédula laboral habrá la parte de honorarios que son percibidos por personas naturales que presten servicios y que contraten o vinculen por un término inferior a 90 días continuos o discontinuos menos de dos trabajadores o sea uno y que sean contratistas asociados a la actividad siempre y cuando no hayan optado por restar los costos o gastos procedentes en el desarrollo de su actividad si se toman costos y gastos pues no podrá tomarlo aquí en esta cédula también las compensaciones las comisiones las compensaciones recibidas por el trabajo asociado y todo lo que hablábamos anteriormente sobre las clasificaciones de ingresos que tiene la norma aquí entonces pues bueno aquí ya tenemos los ingresos no constitutivos de renta ¿cierto? que son los aportes obligatorios a salud los aportes al fondo de pensiones el fondo de solidaridad pensional porque recuerden ustedes que allí nos toman un valorcito dependiendo pues lo que nosotros ganemos ¿cierto? y pues allí vamos a un fondo de solidaridad por lo menos en este caso sería el 1% ¿cierto? el saldo el saldo de la cuenta de ahorros que decía ya que era de 12 millones pues eso va a formar parte de su patrimonio ¿cierto? los rendimientos financieros que dan esas cuentas pues ya no irá en esta cuenta ¿cierto? en esta cédula nos toca aquí ya no irá en esta cédula ¿cierto? entonces pues los rendimientos financieros lo mismo estará en la renta de capital ¿cierto? en la renta o la cédula de capital es una renta de capital al igual sucede con el 4 por 1000 que es una deducción imputable ¿cierto? imputable ya vamos a mirar pero yo le recomiendo algo hay que analizar cuidadosamente el patrimonio que vamos a dejarle en la declaración de renta de nuestro contribuyente de esta persona pues sencillamente don Arturo posiblemente si hay cambios tributarios posiblemente vuelven a reactivar nuevamente el impuesto al patrimonio el impuesto al patrimonio va sobre la renta líquida recordemos que pues nos toca determinar la renta líquida para algunos casos este año pues tampoco vamos a tener la renta presuntiva que se calculaba sobre la renta líquida del año inmediatamente anterior ¿cierto? recordemos siempre que si es la primera vez que una persona natural va a declarar siempre nos toca calcularle su patrimonio así no haya declarado don Arturo en este caso nos había comentado que era su primera declaración entonces hay que tener en cuenta que esa es su primera declaración no podemos tomarle el patrimonio líquido ¿cierto? entonces nos toca calcularse nos toca decirle oiga usted va a presentar su primera declaración por el año 2021 pero por favor dígame en el año 2020 cuál era su patrimonio y cuáles eran sus deudas para poderle determinar su patrimonio líquido porque pues es una situación que nos presenta allí la declaración que nos toca calcularle siendo la primera vez bueno entonces pueda que este contribuyente don Arturo pueda que tenga un patrimonio que no dé base para el impuesto al patrimonio pero pueda que usted esté haciendo la declaración de renta a una persona que sí va a tener esa situación de presentar también como empleado y también va a presentar su impuesto al patrimonio de acuerdo a las posibilidades a los posibles cambios para este año pues no hubo pero muy posiblemente próximas legislaciones sí van a involucrar nuevamente el impuesto al patrimonio ustedes saben que han tenido muchísimos cambios y de nombre esto nació con varios nombres este impuesto hasta que llegamos al impuesto al patrimonio pero por lo menos para este año 2021 no lo hay posiblemente lo van a incluir para próximos años entonces posiblemente en la reforma tributaria lo vamos a revivir y hay que tener en cuenta pues precisamente todas estas situaciones que nos da el patrimonio líquido bueno entonces hay que determinar cierto la casa de habitación pues nos va a determinar también se acuerdan que eran 165 millones y todo lo demás pues sencillamente está allí los gastos personales pues los gastos personales pues son personales no son deducibles no se pueden tocar etcétera etcétera son gastos personales el certificado de interés de vivienda 3 millones 850 entonces cuando nosotros hablamos miramos por acá también otras situaciones de deducciones imputables ya miramos cuáles eran los ingresos no constitutivos que eran los aportes a salud los aportes a fondos de pensiones los de solidaridad los voluntarios de ahorro individual RAIS los de aportes de afilación al sistema general de riesgos laborales los apoyos económicos para financiar programas educativos los pagos por terceros de alimentación el aporte solidario del COVID y otros ingresos no constitutivos de rentas de trabajo si no están clasificados allí de pronto algún otro costo que sea procedente pues tú lo colocas allí miramos las deducciones imputables entonces los pagos de salud medicina prepagada cierto por dependientes entonces aquí ya nos da un dato el dato son el 10% o el 32% de VT 32 VT el 10% cierto y un ingreso hasta 384 VT que son 32 mensuales son 384 anuales o hasta el 10% del ingreso bruto aquí ya pues esta herramienta me lo calcula automáticamente y a pesar de que uno pueda que gaste más el señor Arturo nos decía hombre mis gastos por dependiente son 25 millones no pero es que no no pueden haber 25 sino la norma automática me dice 10% cierto entonces intereses por préstamos de vivienda miren entonces aquí colocamos esos intereses por préstamos de vivienda que nos daba el taller que corresponden a 3 millones 850 cierto allí nos dice que las limitantes son 1200 VT entonces pues pasó derecho cierto el 4 por 1000 entonces nos dijo que había un 4 por 1000 cierto entonces por aquí tenemos el 4 por 1000 que corresponde a ya les digo 4 por 1000 impuesto predial 4 por 1000 tenemos para el ejercicio práctico un pago cierto de 450 mil cierto entonces mire que como la norma me dice el artículo 115 del estatuto tributario me dice 50% pues sencillamente me va a limitar aquí también tenemos unos datos que nos dice aportes de cesantías por los partícipes dependientes deducciones de intereses por préstamos educativos pues bueno depende también que tiene cada contribuyente cierto bueno entonces aportes voluntarios menos unas rentas exentas que estas rentas exentas están sujetas a la limitante del 40% cierto entonces unos aportes voluntarios del empleador de fondos de pensiones unos descuentos hechos por la empresa con destino a cuentas AFC o sea para el ahorro y fomento de la construcción unos auxilios de intereses de cesantías de acuerdo al artículo 206 mire que la herramienta de una vez va y me trae que se acuerdan que habíamos dicho que las cesantías estaban exentas entonces pues va y me las saca de una vez me las saca ese valor de cesantías e intereses cierto ingreso mensual promedio los últimos 6 meses de vinculación laboral otro dato informativo pues sencillamente no me lo toma porque pues no está exento porque está exento perdón porque pues no supera las 350 VT indemnizaciones por accidentes de trabajo indemnizaciones que impliquen protección a la maternidad gastos de entierro del trabajador primas bonificaciones y horas extras y demás compensaciones salariales que reciban los ciudadanos colombianos que integran las reservas de primera y segunda línea de las fuerzas militares las actividades económicas de los numerales 3 a 8 de los artículos 235 que habla sobre energía eólica y transporte fluvial y otras deducciones que no se han mencionado anteriormente que están sujetas al 40 entonces recordemos que esta célula tiene una limitante del 40% entonces vienen acá precisamente rentas exentas no sujetas a la limitación del 40 ¿cuáles están esas? las estantías guardadas en los fondos de estantías a diciembre de 2015 pero que se retiraron durante el año entonces esas no están limitadas al 40 el seguro por muerte y las compensaciones por muerte de los miembros de las fuerzas militares y de la policía los gastos de representación de magistrados de los tribunales y sus fiscales o sus equivalentes los gastos de representación de los jueces el exceso del salario básico percibido por oficiales y suboficiales de las fuerzas militares los gastos de representación de los rectores profesores de universidades oficiales equivalentes al 50% de su salario los ingresos obtenidos en países de la CAN la prima especial que deben en los diplomáticos y consulares y las rentas por hoteles construidos entre 2003 y 2016 de acuerdo a los numerales 3 y 4 del artículo 207 del estatuto entonces pues esto nos va a formar unas rentas no sujetas a la limitación del 40% y finalmente cierto unas rentas exentas y deducciones imputables unas rentas y deducciones limitadas entonces llegábamos hasta la renta líquida entonces para nuestro caso este señor pues como vimos es una situación muy alta cierto los laborales la renta laboral pues sencillamente toma todos sus ingresos cierto unos ingresos brutos por los diferentes conceptos y sencillamente que va a pasar va a restar unos ingresos no constitutivos de renta que pues están allí muy clasificados descontaremos unas deducciones imputables y pare de contar limíteme eso al 40% y sobre eso pues sencillamente determinaremos la renta líquida ordinaria bueno pues espero haberles aportado un poquito y sencillamente vamos a tratar otros casos con otros temas en donde la idea es que ustedes también vean los demás casos que se presentan y por supuesto allí miraremos si de pronto uno de estos casos le corresponde a uno de sus clientes cuál se parece a cuál de sus clientes muchas gracias por su atención y nos vemos en otro caso desde actualiz desde cómo te ayudamos a resolver estos casos te explicamos nueve pasos para declarar renta como persona natural a través de nuestra cartilla práctica te brindamos aspectos indispensables para el diligenciamiento del formulario 210 a través de nuestro más reciente libro blanco te explicamos cómo actualizar el RUD los plazos para presentar la declaración de renta y pagar el impuesto durante el 2022 además de otros datos importantes que podrás encontrar en nuestros análisis ponemos a tu disposición simuladores para determinar si una persona se encuentra obligada a declarar renta así como listas de chequeo con la documentación necesaria para elaborarla adicionalmente liquidadores avanzados del formulario 110 y 210 esto sólo por mencionar una pequeña parte de los recursos incluidos en las suscripciones actualícese además encontrarás plantillas de nuestros aliados que te permitirán agilizar el diligenciamiento de este requerimiento tributario como es el liquidador automatizado de contadia el formulario 210 prediligenciado del doctor diego guiabara así como plantillas en excel de alberto sánchez y declarando renta 210 10 y y y y y y Gracias.